Dos jóvenes están detenidos, acusados de agredir físicamente, uno a familiares y otro a su pareja sentimental. De acuerdo con los datos obtenidos, los detenidos son Ezequiel Castillo, quien está siendo acusado de intentar agredir con un arma blanca a varios familiares suyos, sin que hasta el momento se conozcan los motivos. De igual modo, Samuel María está privado de libertad al ser señalado por golpear a su pareja y a la hija de esta de tan solo nueve años de edad. Ambos, al ser cuestionados sobre su responsabilidad o no de los hechos que se le imputan, se abstuvieron de emitir declaraciones. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.